¿Cómo se puede decir? Estamos trabajando ahí, hay en el que encuentro en Tarim, que es el director de desarrollo rural. Estamos viendo de implementar algunos programas especiales, pero bueno, se va a pasar a menos un poco de tiempo para que nos aprovechemos. ¿Qué esperan para 2014 un día de rural? Pues mucho trabajo. Mucho trabajo. En el campo tenemos ahí distintos programas. Uno de fertilización, para las cuestiones artículos. Tenemos también una mejora del ganado y tener un ganado de químico para dar las cuestiones. Lo que corresponde en el caso de las gentes.